¿Qué son los principales riesgos de la empresa de construcción? Los principales riesgos de la empresa de construcción han ido evolucionando en función de nuestra presencia y la variabilidad en los nuevos mercados. Actualmente tenemos una presencia global en los mercados internacionales, que dan parte de nuestro volumen de facturación. Es fuera de España y por lo tanto el entorno y la situación ha evolucionado y ha ido cambiando. Tradicionalmente el sector de la construcción se ha focalizado en riesgos tradicionales, como ha sido la caída de altura, que era en magnitud de gravedad el primer riesgo. Y en magnitud, en número absoluto, siempre se había considerado el sobrefuerzo, que representaba siempre el 70% de los accidentes leves en el sector de la construcción. Pues hemos evolucionado en las últimas décadas del siglo XX y ya metido en el siglo XXI en riesgos emergentes, como han supuesto las nuevas partículas. En riesgos ya considerados, muy antiguamente, pero muy puestos manifiestos al final del siglo XX, como son los riesgos psicosociales, el moving, el van out, el acoso laboral y los riesgos ergonómicos, no dentro de los psicosociales. Esa evolución nos ha llevado a un cambio, a una reconversión, a una nueva forma de hacer las cosas, especialmente en dos grandes campos. El riesgo psicosocial, porque en definitiva representa los accidentes más graves que suceden en el trabajo, están relacionados con problemas cardiovasculares y con problemas de origen psicosocial. Y nuestra expansión internacional ha supuesto un aumento cuantitativo en lo que representa la causa relacionada con la seguridad vial, concretamente con los accidentes en etínere y los accidentes en misión en tránsito. De hecho, nuestra compañía a nivel global, a nivel global, representa entre estos dos tipos de accidentes de seguridad vial, aproximadamente un 17%. Pero si nos focalizamos por países donde operamos, en países del área sudamericana, podemos estar hablando por cifras que superamos ya el 40% de accidentes relacionados con la seguridad vial. Con la ciudad vial, insisto, relacionados con los accidentes en etínere y los accidentes en misión, sin considerar lo que eran los accidentes de tráfico, a las que están vinculadas máquinas y vehículos dentro de los recintos de trabajo. Eso nos ha dado una nueva perspectiva, una nueva dimensión, una nueva forma de hacer las cosas, y realmente un redireccionamiento de los departamentos de prevención y las políticas. Básicamente nos vamos a centrar, y yo creo que prácticamente cualquier empresa va a tener que basar grande su política en lo que es sobre promoción de cambios culturales, de la conducta, tema institucional, basado en una conducción realmente segura y una salud, bueno, una mejor salud, a través de los planes de conducta saludable y conducta más segura. Las empresas, en el tema de seguridad vial, es muy complejo. La complejidad estriba en que nuestras empresas ejecutan proyectos en un amplio espectro territorial en el mundo entero, donde existe una gran deslocalización geográfica, una fuerte migración de trabajadores, un aumento enorme de la empresa subcontratista, por lo tanto, una multiculturalidad que dificulta mucho las políticas. Nos encontramos con una red viaria e infraestructuras deficientes. Nos encontramos con países del área sudamericana donde sus legislaciones son raquíticas desde el punto de vista de la exigencia y la formación en seguridad vial. Nos encontramos con un problema añadido de alto consumo de alcohol y estupefacientes. Y, por lo tanto, nuestra actuación, que aunque la volcamos en nuestras nuevas políticas de ciudad vial, es extremadamente compleja en esa expansión internacional. Sí es cierto que actualmente estamos trabajando a nivel nacional en políticas que considero que son referentes para muchas empresas, dentro de lo que es nuestro compromiso con los planes de movilidad de Ciudad Vial en las empresas. Hemos conseguido, hemos implantado flexibilidad horaria para evitar horas puntas y, en definitiva, evitar los asignantes de internet y con mayor flexibilidad. Hemos, a nivel de tecnología, desarrollamos en nuestro departamento de IMAGD productos de prevención de riesgos laborales donde se integrarán pautas sobre conducción segura, especialmente conducción defensiva. Hemos implantado a nivel tecnológico lo que es el K-Track, que supone tecnología tiempo real vía satélite de vehículos que tenemos en el que podemos controlar su mantenimiento, el uso. Hemos integrado dispositivos de seguridad en el ámbito internacional sobre vehículos de localización, elección de vehículos con mayores dispositivos de seguridad y, en definitiva, estamos implantando un ramillete de medidas, de medidas de seguridad vial importantísimas conforme a los riesgos tradicionales que teníamos en el sector de la construcción. La sinestralidad, en términos absolutos, obviamente, si disminuye la ejecución de obras, hay menos trabajadores, disminuye los accidentes. Pero, bueno, hay que medirlo en números absolutos, en términos cuantitativos de accidentes, sino en índice de frecuencia, o en índice de gravedad o en índice de incidencia. Entonces, y con independencia de lo que es, que efectivamente ha bajado el sector de la construcción, sí es cierto que, aparte, que en números absolutos los índices de frecuencia en el sector de la construcción también han bajado. Han bajado sustancialmente. Yo creo que la estrategia española sobre seguridad y salud en el trabajo ha dado sus efectos. Tradicionalmente, España era un país que, junto con Portugal y Grecia, encabezaba siempre los listados de los índices de sinestralidad. Y yo creo que España ahora se sitúa en un término medio propio de su desarrollo y alineado con los países occidentales. También hay que puntualizar que los aspectos relacionados con los índices de sinestralidad a nivel internacional, comparado con España, son productos de reflexión, porque no todo el mundo utiliza la misma metodología ni los mismos ratios. Eso es importante. Por lo tanto, hay una gran dispersión de criterios a la hora de establecer criterios más unificados y más justos en el tema de sinestralidad. Gracias.